¿Qué es el Ministerio de Educación? Esperemos el próximo año seguir incrementando estas cifras para que sigamos logrando con este programa aportar esa gran meta a la excelencia académica. Les dimos a todos un computador, también tienen una bicicleta. A los tres ganadores del grado 11, vamos a apoyar con una orientación para que puedan aplicar a una de las mejores 500 universidades del mundo. Eran niños muy pilos de cada región del país y con grandes sueños que sabían que aunque todo no es fácil, tampoco es imposible. Por eso presentaron varias pruebas y 50 llegaron a Bogotá con una gran sonrisa dibujada en su rostro. Estoy embargado por la emoción. Me sentí muy contento. La felicidad ahora, una felicidad inmensa. Me siento muy contento. Yo sueño con superarme a mí misma. Al final, 15 fueron los ganadores de este gran reto que llevaron a sus casas premios e incluso becas. Pero en su corazón quedó la alegría, el orgullo y el entusiasmo de esta experiencia que les cambió su manera de ver la vida. ¡Gracias!